¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup. Entramos en el segundo partido del lunes, día 18 de junio de 2018, que enfrentará a Bélgica contra Panamá. El debut de una de las selecciones que más hype nos genera a todos, incluido a mí, evidentemente, porque tienen un equipazo por nombres brutal. Si es verdad que Bélgica luego parece que se desinfla cuando se juntan todos a jugar, pero bueno, tenemos muchas expectativas en esta selección de cara a este Mundial. La alineación, evidentemente, ya suena muy potente. Veis ahí que hay nombres propios como De Bruyne, Carrasco, Hazard, Lukaku, la defensa increíble, Thibaut Courtois bajo palos. O sea, es un auténtico equipazo. Y recordaros que esta serie se trata de subir todas las simulaciones de todos los partidos aproximadamente una hora antes del partido real. Así que, si os mola el FIFA, si os mola el Mundial, si os mola el fútbol, los invito a que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ninguno. Quiero leer vuestros comentarios mientras que ya arranca el partido y en el minuto 4 nos encontramos con esta jugada, donde, bueno, un remate muy flojito de Lukaku y empieza a poner a Penedo en constancia de lo que puede venirsele encima. Corner a favor de Bélgica, remate al larguero y, bueno, segunda jugada que consigue achicar muy bien Panamá. Pero, vamos, minuto 12, la primera clarísima de Bélgica. Falta rápidamente ejecutada por Lukaku para Mertens. Mertens que aguanta la pelota, se la deja por dentro a Lukaku, la recupera muy bien ante el fallo del defensa. Ahora sigue Romelu para Mertens de nuevo, Mertens que se para, Mertens que la aguanta el golpeo y abajo, que miedo que la envía al corner. Una buena jugada con varios fallos defensivos de Panamá. Atentos a este corner, chicos, porque, bueno, el balón centrado. Aquí no sabemos muy bien qué pasa, pero el árbitro pita penalti. Yo no sé si es que se lo chivan por el VAR, si es que se lo chivan por lo que sea. Luego ahí se bubea el árbitro, ¿vale? Esto os lo quería poner como clip maravilloso. No sé si estará hablando por el pinganillo o algo, pero fijaos cómo va haciendo pasito a pasito, suave, suavecito el camino hacia el balón. Tal vez se esté acordando de Chiquilicuatre, de Chiquito de la Calzada, de Michael Jackson, no me digáis hermanos, pero la cuestión es que ha habido un penalti aquí, que yo por más que lo veo no sé qué coño pita. O sea, es que no entiendo. Caen los dos jugadores de Panamá, remata al jugador de Bélgica. Pero bueno, al final la cuestión, minuto 23, va a dejarse ahora ejecutar Panenka al larguero y juega. Vale, segundo palo de Bélgica. Bélgica se vino arriba Eden Hazard, ¿vale? Tirándolo a Lopanenka. Ya sabéis que yo no juego. Pongo que juegue CPU contra CPU, ¿de acuerdo? O sea, esto lo hace toda la consola. Pitar los penaltis, fallarlos, todo lo hace. Yo aquí no tengo nada que ver. Y bueno, pues, entre tanto fallo de Bélgica, va a salir un poco de la cueva Panamá con esta ocasión donde, bueno, Timurkoua tiene que sacar un buen pie ahí abajo para evitar el gol. Continuaba Bélgica con el asedio. Minuto 30 de la primera parte. Eden Hazard de nuevo, que la revienta y obliga al Cepo. De nuevo, haga una estirada increíble para enviar la pelota a córner. Una gran parada. Y en ese mismo córner, de nuevo, De Bruyne que saca el centro. Se la deja Lukaku, que mete un balón ahí de medio chilena para que me uniera el remate. Pero un remate bastante flojito. Continuábamos, minuto 34. Ahora Panamá con la pelota. La tiene Machado. Machado por dentro para Pimentel. Pimentel de nuevo por dentro para Pérez, que se la devuelve a Machado. Machado que tira al centro. Y atentos por aquí, el remate de nuevo de Torres. Muy flojito, aunque sí que ahí hay como unas agresiones dentro del área. No sé muy bien qué pasa, pero hubo un poco de salseo. Witzel ahora con la pelota. Minuto 42. Se le deja a Carrasco. Yannick Ferreira, el jugador que se piropa a China por pasta, la golpea. Y bueno, hay Penedo que se luce un poquitín. Una palomita bastante chingona. Blocando la pelota. Última jugada de la primera parte. La lleva ahí Romelu Lukaku cayendo a banda. Romelu Lukaku salca al centro. Primer palo y Mertens en un remate muy rápido. La envía fuera por el lateral de la red. Ya no había tiempo para más en esta primera parte. Una primera parte que, bueno, como habéis visto, ocasiones no nos han faltado. Dos palos de Bélgica. Alguna, bueno, alguna contra esporádica de Panamá. Sobre todo ese penalti dudoso que yo, en serio, de verdad, por más que lo veo, no entiendo qué cojones pitó. Porque es que no tiene sentido ninguno. En cualquier caso, vamos con la segunda parte donde ya la coge Yannick Ferreira Carrasco de nuevo. Aquí la recupera Witzel. Bicicleta sale y, bueno, busca un golpeo potentísimo que pega en el palo atrás. Mantra de petaca. Un buen golpeo. Falta peligrosa en la frontal a favor de Panamá. Y atentos porque Torres iba a probar suerte y muy cerquita de colarla al fondo de las mallas. Estrellándola en el palo. Tercer palo del partido. De los palos estará contento con este vídeo. Atentos aquí porque Hazard hace de las suyas el despeje que rebota. No consiguen achicarla. Y Mertens de cabeza, con lo pequeñín que hay, consigue el remate pero para muy bien el meta. O sea, jugada de nuevo Mertens por dentro pisándola. Se va muy bien de uno. Sigue Mertens con la pelota. Mete el balón interior para que llegue Carrasco. Carrasco que la aguanta. La vuelve a meter. Y Mertens se marca ese taquito para marcar de caño incluido. O sea, remate top de crack, de cracks, de crics, de crocs, de crux, de todo. Porque, o sea, fijaos, ¿eh? Pum. Toma de taquito, de caño y para adentro. O sea, se ve que esta Bélgica viene traviesa y juguetona con panencas, con taquitos, con bicicletas. Me está gustando el estilo. Les ha costado bastante marcar el primer gol. Pero bueno, en cualquier caso, ojito, ¿eh? Continuamos. Minuto 70. Lukaku de nuevo por Mertens. Fijaos el primer toque. Qué velocidad. Aquí Mertens que se enchafa muy bien. Y el golpeo sale fuera por poquísimo. Una jugada rapidísima de primer toque. Y Panamá iba a tener este en el 82, donde Bárcenas lleva la pelota. Bárcenas que la acompaña, la golpea. Toca Courtois y da en el palo. O sea, paradón brutal. La toca lo justo para enviarle al palo. Otro palo más. Creo que van cuatro o cinco palos. No sé cuántos van. Y con esto y un bizcocho llegamos al final del partido. Sin duda, uno de los resúmenes, o mejor dicho, una de las simulaciones, predicciones más bonitas de ver. Con más ocasiones, con más palos, con más jugadas interesantes como ese penalti o ese golazo de taquito. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo dejando un buen like. Vuestros pronósticos abajo. Todos los partidos estarán simulados, chicos. Absolutamente todos. Puede ser que no tengan muchas visualizaciones, que no tengan muchos comentarios, muchos likes. Pero quiero involucrarme a tope con el Mundial. Y bueno, tened en cuenta que FIFA es parte de este canal. Que hay mucho fifero. Y que bueno, el que lo vea bien, bienvenido. Y el que no, pues oye, espero que no hate demasiado. Nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo, chicos. Chao. Chao.